Hola, mi nombre es Randy Barrera, yo nací en Tennessee, me mudé a los tres años a Brunsville, Texas como mi compañera, soy de Brunsville. Crecí ahí por 16 años y obviamente como ya mencionó, creo que el 90% de la población es puro hispano. Mi padre fue deportado cuando tenía dos años, entonces lo pusieron en el Matamoros, México, que es la ciudad fronteriza con Brunsville, Texas. Entonces, cada fin de semana era ir y venir, cruzar la frontera para visitar a mi papá. Entonces, el español siempre fue mi base, fue mi idioma, mi raíz, todo. Entonces, para mí yo nunca pensé que iba a necesitar el español en la escuela. Mi papá siempre me inculcó, con nosotros, puro español, nada de inglés, no quiero nada de eso. Y así fue. Fue hasta la preparatoria que escuché que hubo el AP Spanish Language Course. Decidí tomarlo simplemente porque es español, ¿verdad? Dije, pues, ¿verdad? Algo fácil, una clase fácil. Easy A, Easy 100. Lo tomé, fracasé a veces con los ensayos, porque los ensayos es que ortografía y gramática y nada, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, este, mi maestra, Guillermina González, este, es una muy buena profesora. Tiene, creo que más de 20 años, este, enseñando el español. Ella fue la que inculcó y nos enseñó muy bien, nos puso la fundación, la base y todo eso. Después de eso tomé la de AP Spanish Literature. Este, y muy bien también, me encantó el curso. Llegando aquí a UT, este, decidí que iba a tomar el español. Empecé, porque tenía los créditos de AP, empecé con la de Academic Heritage Speakers, for Native Speakers. Este, y tenía nervios, porque ya tenía más de dos o tres años que no practicaba la ortografía, no practicaba la gramática, nada de eso. Entonces, entré con nervios a la clase. Este, pero me gustó mucho la clase, porque siento que es una muy buena fundación, especialmente como ella y yo, que somos Spanish Majors, que vamos a tomar otros cursos donde requieren que hagamos ensayos, hagamos proyectos. Entonces, yo, yo creo que una fundación que provee esta clase es muy importante. Hicimos varios proyectos. Este, mi proyecto favorito fue enfocarnos en nuestra futura profesión, lo que queremos ser, entrevistar a personas de esa profesión. Este, como yo quiero ser un intérprete médico, traductor médico también. Entonces, yo fui y busqué a intérpretes médicos aquí en Austin. Y fue una gran experiencia, porque pude aprender mucho de ellos. Este, que sé que me va a ayudar. También ella, ella y mi compañera, yo, acabamos de tomar el curso que se llama Spanish for Healthcare Professionals. Entonces, esa clase es, it was amazing. Fue, fue genial. Y gracias a la clase que tomamos con la profesora Majors, nos ayudó bastante, este, con las escrituras, con los ensayos, con los proyectos, la tilde aquí, la tilde allá y todo eso, que creo que es muy importante. Este, también, en sí, la clase es una buena fundación para las demás clases. The other upper division classes que hemos tomado. Por ejemplo, yo tomé tres cursos de español upper division este semestre pasado. Este, y en verdad que esta clase me ayudó mucho. Siento que prendió una llama dentro de mí de querer aprender más de la cultura, del español, del lenguaje. Tomé lingüística, tomé violencia y problemas de género en Latinoamérica, por ejemplo. Este, culturas de Latinoamérica y todos esos cursos. Entonces, le doy muchas gracias a la profesora por enseñarnos y por poder tomar, por tener la oportunidad de tomar este curso, que siento que es muy importante. Este, desafortunadamente yo sé que muchas preparatorias y secundarias no proveen el español o no tienen buenos fondos para proveer un buen programa de español. Pero siento que ustedes aquí pueden hacer el cambio, ¿verdad? Este, poder persuadir a sus estudiantes a querer aprender. Porque es muy importante. Porque tenemos la ventaja de que somos hispanos, latinos, lo que queramos llamarnos. Y el español puede abrir muchas puertas, más que nada ahora que está avanzando el lenguaje, que es el segundo lenguaje más hablado en los Estados Unidos, creo. Este, y yo creo que eso es muy importante porque podemos conectarlos más, este, abrir más puertas y tener más oportunidades. Entonces, yo siento y sé y creo que esta clase es muy importante. Gracias. Gracias. Gracias.